me tengo que levantar a las siete y pico a ver qué hora es no se ve nada pero son las ocho y tres minutos te parece normal para rodar un corto a ver a las ocho pero es que es domingo mira si no me sale ni ni la voz pero así es el cine sacrificio 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 tras sacrificio mira qué bonito valencia querida recién levantado por la mañana y vamos a rodar un corto en el que a ver no lo puedo contar pero hay que luz el bonito baño pero básicamente tengo que tener una escena complicada con una chica en el son tienes que implicarte y es muy complicado primera hora de la mañana bueno no sé ni lo que digo porque estoy estoy dormido pero así es el mundo del arte pues nada como no me apetece bajar a desayunar a esta hora pues voy a enseñar en la cama con una tosta de pan que más frutos secos que los frutos secos son muy importantes para dar energía 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 por la mañana bueno pues nada me estoy preparando ya y me vienen a buscar yo voy a las cosas me esperan abajo me han llamado que vienen en coche vale estoy esperando a que venga el coche de producción y me da un pasito porque la verdad es que me ha sobrado media hora la primera vez que llegó bien a ver no voy a decir que me he perdido pero gps del móvil quiero denunciarlo porque siempre va en sentido contrario a donde yo ando vale porque si voy para adelante el gps me manda para la izquierda para la derecha calle garrigues he llegado aquí a la calle garrigues que no hay nadie mira y ahora pues no encuentro el hotel y me he perdido mucho pero bueno así vais viendo algo de valencia fíjate no sé por qué extraña razón se me ha venido a la a la mente de repente liberto rabal será porque estoy en valencia y liberto rabal hizo una película que rodaba que me acuerdo que el dire de foto era el kaine los cinéfilos que estáis viendo esto si os acordáis poner en comentarios qué película era esa sé que es un pensamiento muy friki pero me ha venido a la mente de repente en valencia mira que me pueden venir a la mente cosas vale y ahora deciros es una cosa voy a rodar con mireia chambo que es una gran actriz y a mí ella me parece bastante a mí ella me encanta o sea lo que pasa es que el director de su pareja y vamos a ver qué pasa no bueno pues según el gps estoy a 2,2 kilómetros del hotel yo creo que es por mi madre mi madre anda mucho dice que si andas evitas la artrosis así que creo que heredado eso o sea que voy a volver al hotel estoy esperando pero como vienen en coche no sé creo que son ellos joder pensaba que iba a ser un coche de producción impresionante pero veo que no pues nada al lío y aquí donde se hace la mejor horchata de alboraya tierra de horchata alboraya oiga alboraya voy a ver aquí que sergio tiene su estudio estoy aquí en la zona industrial de alboraya que esto es como abre los ojos pero en alboraya no hay nada bueno hay un bidón hay muy bonito o qué chulo por estar bien hasta de puta madre y esto que nos damos las clases y tal y estos estas caras conocidos pero todo el mundo es buenísimo ahora qué guay las guitarras joder vaya nivelo o nada de aquí va a salir todo el material vamos a sacar todo el material de aquí para el corto vale aquí estoy en el estudio fotográfico es un estudio bastante grande con mucha lucecita mucha historia mira mira qué bonito qué bonito qué bonito coño un director un director un director haciendo como que graba que maravilla estoy aquí con con sergio el director es como steven spielberg pero valenciano soy manchego tío soy manchego tío coño es manchego es verdad de verdad perdón a los manchegos no 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 pero bueno Plano 1 Toma 1 Ahí está y la mirada de ella Sí La mirada de ella Acción Pues sí, estamos sufriendo mucho en este rodaje Y la verdad es que te echo muchísimo de menos Paquita Hola Paquita Tranquila Que cuidado lo tienes Son los TikToks Ahí estamos normales Ay mierda, nos hemos confundido He cambiado de viaje Probando Martín 2 Y... Ajen Baldomero, ¿dónde te acabo? ¿Cuántas veces os lo tengo que decir? ¿Que no me llaméis Balomero, cojones? ¿Tengo cara de la cuadrilla de puro Jiménez o qué? Pues sí ¡Ey, Sandrita! ¡Anda, métete con una mierda de porquería! ¡No, nada, lo que me das! ¡Aquita! Está bien cuidado, ¿eh? Pues acabo de llegar ya a casa el director de Sergio y vamos a grabarlo aquí y aquí está Mireia, la actriz, compañera de todo ¡Hola, Mireia! ¡Hola! ¿Qué tal el corto? ¿Estás nerviosa o no? Bueno, un poquillo, ¿no? Como siempre Es que ahora tenemos unas escenas complicaditas no puedo velar nada, pero va a ser muy chungo Es duro, es duro, ¿eh? Es muy duro Y vamos a ver aquí a Sergio y a la gente ya se están preparando Por cierto, tengo que aclarar hemos pasado las pruebas todos porque aunque sea un corto y la gente sea complicado hemos conseguido... ¡Ay, espera, me voy aquí! Que ahí hay mucho ruido Hemos conseguido, todos sanos Nos quitamos la mascarilla solo cuando tenemos que grabar algo ¿Qué tal? Enseñad tus fotos La cámara hará un plano de detalle ¡Ah, buenos días! ¿Cómo estáis todos? Muy bien, pues con muchas ganas de empezar con una luz londinense que tenemos aquí Es que estás a todo contra porque claro, Sergio, aquí te veo mejor Jornada complicada, ¿no? Corto duro porque tú solo te gusta hacer cosas duras, ¿no? Bueno, ahora voy a estar muy concentrado, ¿vale? Y no voy a grabar mucho Bastián Mira, estás por ejemplo, ¿no? Esa me dice en el balcón Claro, pero es que no hay luz, ¿no? ¿Y quién te las ha hecho? Yo, yo misma Aunque bueno, la mayoría me las ha hecho un amigo ¿Y qué es lo que quieres exactamente? Pues mira, ven Siéntate aquí No te cortes, hombre, ven Enséñame tus fotos A ver, qué presión ¿Esa eras tú? Sí, sí, con un amigo ¿Y lo vas a colgar? Pues no, no lo sé todavía Vale, dejando ahí justo Cámara, graba Grabando General Piso 1 Entonces no quieres nada de él, ¿eh? Suenas de la tele o una revista o algo así Perdón, una cosita General, Mireia, tranquila ¿Podemos pisarnos? Sí, sí Vale ¿Sigo o empezamos? Empezar, empezamos Perdón, ¿eh? Perdón, vale Quería, es que quería preguntarle y se me ha olvidado Entonces no quieres nada de él, ¿eh? Me suenas de la tele o la revista o algo así Sí, bueno, eso está hace un par de años Hice algunos anuncios con ellos Y luego, pues la agencia me dio una patada Digamos que lo mío es un poco más aburrido No, cuéntame que me interesa No, cuéntame que me interesa Pues, ¿sabes lo que es una estatusferente? Ni idea Pues una estatusferente según su actitud puede representar distintas cosas Bueno, pues una pausita en el rodaje y nos alimentamos súper bien Magdalena Es que hemos estado hablando con Mireia En la pausa He estado hablando con Mireia De lo importante que es la comida sana Y entonces nos estamos tomando ahora una... Es verdad Una magdalena Estamos diciendo Es que es muy importante comprar del huerto, del campo, tal, no sé qué ¿Quieres una magdalena? Se ha ido a la cocina y ha cogido una magdalena Pues eso, que es lo de la naturalidad ¿Estás grabando ya? Sí Vale Acción Vale, cortamos Vale, terminando Ha acabado Un aplausito ¡Bien! Ese gran actor Bueno, pues nada No me apetece nada volver a Madrid, la verdad Aquí he estado súper feliz Viva, viva Valencia Es que Valencia es impresionante Me ha gustado Yo hacía mucho que no iba a Valencia Y me ha encantado como está Aún así, aún con todas las medias de COVID Que estaba todo cerrado Y bueno, en Valencia he hecho una obra de teatro Y algunos días por la mañana he rodado el corto Así que me ha cundido bastante Y sobre todo que lo he podido grabar Para vosotros Que la verdad es que me apetecía bastante Y nada Os suscribís al canal Y anima a seguir trayendo este material Y bueno, yo esto lo hago para que lo vea gente Entonces soy muy feliz creando Y haciendo mis cosas por hobby Porque me gusta Pero sinceramente Si llega más gente Pues estoy mucho más contento Ah, importante También hay una campanita Me han comentado Que en YouTube Nos están recomendando vídeos míos Incluso a mis propios suscriptores Creo que está pasando bastante Simplemente es porque no activáis la campanita Y os tengo muy en cuenta Y ya veis que los mensajes Poned los mensajes Podéis hablar conmigo lo que queráis Sabéis la gente que los habéis puesto Que contesto casi al instante Así que nada Chao Chau 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 Gracias.